¡Vamos! 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 ¡Cumbre! ¡Cumbre! ¡Vamos Dani! ¡Cumbre! ¡Cumbre! ¡El porrón de requesión de Valdunes! ¡1500! ¡1500 y algo así! ¡Ya lo miraremos! ¡De puta madre! ¡Y con nosotros! ¡Nueve años! ¡El primer alpinista! ¡Nene! ¡Vamos! ¡Choca! ¿Y dónde estás? ¡Cumbre! ¡Vamos! 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 ¡Citco! ¡V Wise! ¡Vamos yными! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue nieve! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡Venga! ¡Yupity! ¡Venga! ¡Mira qué espectáculo! ¡Gracias! Y en medio de las montañas fue... En el río de niebre... En el de la temporada... En el río de niebre... En el de la temporada... Para el porrón, para el del Valduno... Mirad a caballos en paga... ¡Vamos! ¡Es de verdad, no sé! ¡Casi nada, chavales! ¡Casi nada de guapo! ¡Marquinos! ¡Ve para acá! ¡Viste! Llegaste hasta arriba de la cuesta y no te enteraste... Viendo así suavín... ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Mira! ¡Mira la entrada triunfal! ¡Epa! ¡Vamos, Marcos! ¡Y compré pilas hoy! ¡Pagáis de San José y dejadles a una furgoneta! ¡Me cago en Dios! ¡Pasa nada! ¡Mira! ¡Pasa! Mi espérita está ahí con... ¡Espe Wereld. ¡Woohoohoo! ¡Woohoohoo! ¡Sweat, baby, sweat, baby! Sex is a Texas, drought me, yeah, you do The kind of stuff that only prince would sing about So put your hands down my pants And I'll bet you'll feel nuts Yes, I'm Cisco, yes I'm Ebert And you're getting two thumbs up You've had enough of two and touch You want it rough, you're out of bounds I want you smothered, once you covered Like my Waffle House has frowns Come and kick up the vex, never reach an apex El porrón de balum, con regresión, con los chavales, aquí están, muertos de frío todo el mundo, estamos muertos de frío, estamos frío. Y de ahí venimos para luego cambiar de reciente y seguir la vista. No nos queda nada, chavales, nos lo merecemos todos, somos dioses del Olimpo. Vamos, chavales. Prueba, ya mira, un día izquierda, a la rodilla. Vamos a por el último tramo, a ver si llega la batea. Venga, tramo un poco así, y yo me lo voy a hacer. Uy, te ha ponido a ser rojo, ¿cuál está? Me vamos a bajar, ¿para los rodillos? Sí, ojalá para mí. ¿Qué? No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Eh? 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 No. Mira, dónde se va está la rodilla. Bueno, cumbre de la recesión de Valdúnez, el porrón de Valdúnez Costó nos llegar, hacía mucha más nieve de la que podíamos haber pensado Primera nieva de la temporada Y este espectáculo Esto ya es lo que estamos disfrutando Casi nada Casi nada Y al fondo la senda, las cadascas, los dueños, el melordaña, los forcos ahí abajo Si sigues el valle para Orlé, los bellos montes de Asturias Vaya pasada de día This is incredible man ¡Como! We look like a Fudo, no a Rockweiler Venga, que pasa que no hay más! ¡Van! ¡Caiga, esa posición! ¡Van! ¡Rasta! ¡Stop! No, 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 no. Tu debería estar en esa línea. ¡Va, ya ves polera, chaval! ¡Va, ya ves! ¡Va! 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 ¡Va!